Después de tres hermosos y atañados días, tenemos que despedirnos de Barinas, la ciudad marquesa. Pero partimos rumbo a Pedraza, la capital de los ríos de Venezuela. Pedraza, la capital de los ríos de Venezuela. Nos invitaron a almorzar a un auténtico sitio tradicional de Barinas. Vamos a comer la comida típica, yuca con picadillo. Así que las muchachas me van a acompañar y ustedes también. ¡Suscríbete al canal! Quiero cortejar al pavo real, porque hay como 50 pavo reales aquí. Y aparentemente no, es el único macho, porque el macho es el que tiene las plumas coloridas en la parte de atrás. Pero yo lo quiero cortejar a él, pero él quiere cortejar a las otras 17 participantes, porque me huye a mí y las persigue a ellas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Además. Gracias. Gracias. San Francisco. Gracias. Gracias. Señor. Gracias. Gracias. Gracias.